muy buenas a todos gente que tal bienvenido de vuelta a mi canal mi nombre es archimosaico y hoy nos encontramos de vuelta con el crusader king 2 en este capítulo ya número 7 de nuestra serie bueno vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer recordamos que habíamos formado anteriormente el reino pero bueno esta gente se reveló lógicamente y después de una vez revelada el señor este me quiso atacar y me atacó perdió todo perdió prestigio pedió dinero y bueno yo me hice como así que va a venir por la revancha este no quiere ser reino de pomerania este tampoco y este sino si este quiere ser reino así que este señor quiere ser reino de pomerania y voy a ir contra él porque tiene tres aliados que los puede llamar el primero está aquí está este pero este no tiene ni ejército ni nada para para hacer nada está muerto prácticamente después tiene a este que este es este de aquí está también muerto de la última vez que lo matamos que está totalmente no fuera y después tiene a este que este está a tomar vientos quiere decir está en el otro punto del mundo así que no creo que lo ayude no tiene nadie dinero es lo único que tiene y tropas no tiene así que en principio yo tengo estas tropas que tengo miedo de no poder ganar así que lo que voy a hacer voy a venir aquí voy a venir directamente le vamos a declarar la guerra por esto se la declaró y ahora venimos aquí vamos a sacar a esta gente y a esta gente y voy a contratar a estos mercenarios que están aquí que los voy a volver a contratar bueno no de momento no vamos a ver lo que pasa no me gustaría que pases por aquí y después por aquí estos se van a quedar aquí estos se van a unir y van a bajar aquí y estos van a venir aquí vamos a soltar la pausa tiene trescientos y pico de tropas no creo que me ataque la putada es que no sé si voy a tener suficiente para para asediar ese es el problema muy bien perfecto porque está muerto está está liquidado no le quieren ayudar nadie le va a ayudar vale perfecto este es el único que le va a ayudar pero está muerto también y vale este es el problema que tengo yo que esta gente que tengo aquí no me va a alcanzar porque si tengo que asediar y encima a este cuando llega el 20 de enero vale así que si vamos a sacar a los mercenarios y los vamos a pasar por aquí primero me los voy a sacar de encima ah y a todo esto creo que teníamos presos bueno pensaba que tenía presos vale aquí estoy perdiendo dinero bueno mi hijo acaba de tener un niño llega el 11 de marzo y yo me voy el 7 bueno vamos a hacer vamos a asediar primero porque él no puede asediar vale él no puede asediar paciente hijo paciente sé paciente hijo mío ah por cierto que edad tenemos 42 no estamos tampoco tan ahí pero como puede ser que este hombre me odie tanto se han cargado a mi hijo se han cargado a mi hijo y no me di cuenta menos mal que lo casé con una buena mujer este está asediando que maldito no quería ir a pero bueno tampoco no le vamos a decir que no bueno vamos a ver qué pasa por aquí vale mi hija matrilinealmente 14 a ver necesito vamos a estudiar a ver qué necesito encima este quiere convertirse en rey este lo podemos cambiar y este tiene 13 igual que este vale necesito alguien algún espía mejor si puedo 17 me viene genial me viene genial ha llegado a la corte vale y ahora tenemos un espía que es una gloria vas a venir aquí a estudiar aquí y nada más en principio nada más este hombre no me termina queriendo nada nada cero y nada lo tengo que mantener a raya porque vale vamos a terminar con esto rapidito lo más rapidito posible bueno este ya no puede cediar más así que me da igual solo me pudo cediar una sola vez vale vale las tres guavas van a aspirar victoria uno de marcial otro más pero cuántos cuántos castillos tiene esto vale 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 no de momento no 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 y mi hija a cuántos estoy educando yo vale vamos con los vasallos a ver si hay alguna personita aquí que no me quiera demasiado vale mi hija Berta mi hija Berta me va a subir la relación perfecto no me va a pagar pero me da igual vale no me da igual lo voy a hacer cuando yo diga 98 y vamos a luchar contra este a ver si este no sé si se va a ir pero igual me lo voy a cargar ahí está bajamos un poquito la velocidad y ahora me cargo a este así se le van las ganitas de se le van las ganitas de todo vale vale perfecto y sigo en positivo vale vamos a pedirle la paz vale hay que esperar vale hay que esperar ahora vamos a ganar dinero otra vez vamos a ver las tecnologías no hay nada no hay nada relaciones mejor reconvulgarse y vivir pasallos si me viene bien y esto también lo vamos a subir un poquito infraestructura de las villas torriones vamos a darle aquí un poquito de todo esto lo necesito pero claro necesito ¿cuántos puntos necesito? 170 no cuesta 451 esto no lo vamos a hacer jamás en la vida así que vamos a hacer asedio y asedio vale puede crearse un título puede crearse un título es este y este ¿de quién es? este es este y este es mío vale a este obviamente que no se lo puedo revocar el título porque vale ¿este qué aliados tiene? este no tiene aliados tiene 500 tropas este es posible que me quiera un poquito más amenazas a este le voy a sacar el título cuando pueda se lo quito vamos que se lo quito en cuanto pueda se lo quito vale ¿este dónde es? ¿este de ahí? vale a ver si podemos ¿y este quién es? este es de aquí a ver si podemos mejorar facciones peligrosas que hijo de que hijo de fruta que es que hijo de fruta que es que hijo de fruta a ver centre su atención en los nombres de un condado lo que la meta la prioridad de un evento de intriga para ellos no lo quiero matar porque me quiero quedar con el vale un momentito ¿y quién apoya este complot? no se sabe ¿no? vale en cuanto se lo pueda se lo quito eso pero tenganlo seguro que se lo quito mi maestro espías creo que se puede persuadir uno de tus vasallos para que no se asocie con facciones conspiraciones si obtenemos la palanca adecuada como desea actuar vale este sigue más enfadado todavía me da igual vale y este el señor de aquí que es este me quiere ya bastante ¿verdad? vale vamos a ver si podemos cambiar para el siguiente obispo este le falta muy poquito pero a este le falta más así a este le falta menos vale mi hijo valiente y fanático justo y fanático valiente y fanático prefiero que sea valiente vamos a ver si se lo puedo quitar no sé cuánto tiene que pasar no sé cuánto tiene que pasar espero que este haga bien su trabajo y se asocie hacia a mí sería una pasada esto se está miren lo que es esto esto es complicado aquí hay mucho lío aquí hay mucho lío se va a liar mucho y podemos perder hasta la partida vale vamos a ver todavía no no sé cuánto tiene que pasar la verdad no tengo ni idea vale a ver ha llegado de un matrimonio de trovadores espero que conozcan se les pagará bien te lo aseguro gana generoso perfecto genial eso me gusta es lo que quería que me quieran más a mí lógicamente y ahora me falta nada creo que no me falta ninguno ¿no? no ya los tengo todos así que el señor este va a ir bueno el capellón no lo puedo mover ahora hasta ¿cuándo? 31 de diciembre vale enseguida ya lo voy a poder mover 31 de diciembre ya está ya cumplió así que ya lo puedo mover mejorar no mejorar relaciones con el papado que no sé ni cómo nos llevamos por cierto bueno bien vamos a ver por favor no todavía las autoridades de la corona de reino permiten la revocación la autoridad de la corona de reino permite la revocación por eso no lo puedo hacer vale no he cambiado la ley es cierto es cierto que no he cambiado la ley tiene que reinar al menos 10 años ninguno de tus vasallos vale eso tengo problemas porque hay uno que es un problema muy grande eso es un problema muy grande vale eso no me gusta nada pero bueno esto no lo voy esto no lo voy a poder conseguir en la vida no lo voy a poder conseguir yo de momento lo seguiré intentando vale mi hija mmm que candidatos hay 14 16 18 16 15 vale vamos a ver que necesito 13 canciller 15 este tiene 11 pero no me da nada cortesano cortesano mayordomo cortesano cortesano claro es matrilinealmente es un problema aquí hay un príncipe tiene 8 añitos es un príncipe es un príncipe no 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 prefiero es que no sé ni que prefiero vamos a ver genio siempre siempre algún genio hay tiene 4 años fuerte vivo tiene 12 me gusta y fuerte no vivo está bien yo creo que sí recibo una alianza una sí una alianza vale estupendo genial comprometido a este le puedo dar algún regalito o algo sube a 42 pero no le voy a dar un solo duro bueno este hombre algún día se tiene que morir ¿no? tiene 79 años facciones peligrosas no me digas que uy se murió se murió perdón el reino de pomerania permite la revocación claro por supuesto permite la revocación del título esto me parece que yo lo tendría que haber hecho antes y es ambicioso otro ambicioso más qué dolor de huevos pues chico te vas a venir ahí ¿usted vas a venir ahí? mi hija si no si si la puedo educar yo tranquilamente a ver a ver si puedo mover a esta gente de aquí aquí hay algo limonero mayor vale 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 mire tengo una tengo una ah pero este no se lo puedo dar ah porque no está dentro de mi qué putada de verdad a ver el heredero perdón eh el heredero de este que es no es por lo menos no es ambicioso una bronca no poder vale vale en teoría nadie piensa mal de mí vale 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 poseído es un virreinato algo de los siguientes autoridad la corona alta autoridad la corona absoluta claro que esto no puedo cambiar no puede cambiar la ley de la corona del reino pomerania tiene la ley la autoridad bueno es que no voy a hacer esto voy a esperar perdida voy a perder esto necesito crear esas cosas porque si no me voy a morir y y va a ser un problema mejorar las relaciones aquí y este va a venir un poquito ahí estoy un poquito paranoico ahora sí que estoy un poquito paranoico vale obviamente que no se lo voy a poder quitar no me deja y las leyes tampoco las puedo cambiar esa es la putada no puedo cambiar nada quién es mi cortesana está claro que el granjero miente el granjero discutía con un cortesano acerca del daño causado a la causa del primero por una vaca propiedad del segundo uff vale la vaca es del granjero y ha destrozado la casa del cortesano el granjero debe ser compensado está claro que el granjero miente qué culpa va a tener el cortesano el granjero bueno a ver el cortesano no va a tener la culpa de que la vaca de otro le destrozó la casa así que no vale en principio porque me dice ahí acceder a un comandante celebrar un banquete aquí no hay nada y en intriga tampoco vamos a seguir yo lo voy a seguir mirando esto igualmente porque al igual que lo de las leyes yo ya llevo gobierno más de 10 años no a ver eso lo vemos enseguida mi padre ah bueno es que yo no fue bueno fui casi rey enseguida murió 1 de enero de 8 29 8 39 8 40 hace un montón de años que soy rey vale mi hijo mi hijo se casará uy tenemos una hay una princesa aquí hay otra princesa católica príncipe de asturias francesa alemana no vamos a a ver a ver un momento porque no nos vamos a pasar con las edades hay una genia a ver si hay más de una genia a ver un momento porque si yo acá la vi la genia o yo estoy borracho un momento he estado por aquí eh aquí genial pero es muy grande es muy mayor no me voy a casar con alguien tan mayor mejor dicho no lo voy a casar a mi hijo esta chica tiene 22 pero no me da alianza esta chica tiene 21 está muy bien esa que son cortesanas aquí hay una princesa pero no me da alianza esa es la putada que son cortesanas 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 y ya son menores de edad pues ya son todas menores de edad es una putada esto es una putada porque aquí estaría bien una tabla para que podamos filtrar ¿no? quiero tal, tal, tal a ver si hay si no hay vamos abriendo vamos quitando filtros decidido esta chica es muy rara bueno vamos a ver vale que hace mucho que no vale este es mi nieto vale a mi nieto lo puedo educar yo tranquilamente vale ahora vamos a venir aquí y vamos a buscar aquí que no sean de mi religión solicitar 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 no puedo a este a este sí solicitar 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 vale y ahora ahora vamos a esperar un poquito cruel no quiero que sea cruel bueno por lo menos se le fue acepta 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 a humilde si acepto acepto y ya está ¿no? vale estupendo vale ahora vamos a hacer otro repaso yo tengo 1800 y pico de tropas pues sí pues sí 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 bueno aliados vale aliados este está muerto y este no va a querer es que le tengo que pagar 48 para que entre pero no paso de paso de historias vale voy a un momentito ahora sí que no van a que ninguno va a querer claro estos son paganos tranquilamente vamos a esperar vale vale tengo títulos nuevos títulos nuevos eso quiere decir que si tengo títulos nuevos vamos a hacer una cosa vale vale esto por ahí no tengo regente con mi esposa me llevo muy bien y con mi hijo me llevo ahí ahí pero lo voy a nombrar regente porque sí porque lo necesito a mi hijo como regente está claro vale este señor vamos a concederle bueno tampoco está casado este sí pero por más que le dé eso no me va a hacer nada no vale vale me sobran títulos que no sé a quién dárselos a este ya tiene ¿por qué a estos? porque son los que me dan ejército son los que me dan ejército y si se llevan mejor me dan más ejército bueno ya lo tenemos el cambio vale esto no no lo puedo tocar todavía no lo puedo tocar este no se apura parece que no tiene ninguna prisa personaje lucha con tesón hasta el último aliento es un luchador ¿eh? yo no sé si hay hábil estratega vale yo no sé si hay alguien que haga bien este trabajo quiere decir porque este hombre actualmente tal 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 las relaciones con el obispado mejoran tal y las relaciones con el señor saboteadas 41 entonces no sé si hay alguna habilidad que mejore esto más allá del puntaje este más allá de este número que tiene este hombre no sé si llego a explicarme vale vamos a vamos a darle al comandante este yo títulos regalo títulos regalo todos títulos sí lo que no regalo es dinero el dinero se queda en casa el dinero no se regala bien vamos a mirarlo otra vez a ver si le puedo sacar el título no todavía no porque no puedo es y este no puede vale le tengo que declarar la guerra a otro sí o sí así que vamos a analizar la situación bueno igual ya estamos casi llegando al final del capítulo qué aliados tiene nadie bueno tiene mil tropas otro que quiere ser reina de pomerania y este no quiere ser reina de pomerania este sí y este ya se hace tiempo que ya tengo ganas 930 tropas no sé cómo hace debe construir algún castillo o algo eso tendría que hacer yo que por cierto vamos a hacer algo acá porque si no si no si no hacemos nada miren miren cómo salió este este niño miren con qué rasgos por la madre salió con los cachetes del padre y los rasgos de la madre y va a salir y va a salir vale 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 qué pasó malditos infieles quiénes y de dónde salió esta gente vale chicos vamos a dejar el capítulo aquí yo con mis leyes no puedo hacer nada estoy apretadísimo no la puedo ganar esto sí bueno nada se han revelado tengo ah tengo más cosas aquí impuestos triviales pero bueno levas triviales me da mal porque ya no soy más trivial así que esto no lo voy a tocar vale me han declarado la guerra pero lo que vamos a hacer lo vamos a dejar así tal cual voy a poner pausa voy a analizar porque no entiendo qué pasó ahí y la cosa se complicó no sé qué haremos así que nada les mando un saludo nos vemos mañana y gracias gracias por estar ahí cuídense nos vemos chau chau